Medellín Un alto sin importancia, solo un breve descanso para seguir viaje. Vivo al cantar, no es que la llore, porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Y sin más no la maté. ¿Por qué? Porque este golpe brutal antes del vuelo, a veces el destino se equivoca de trampa. Y un cardo crecerá jamás sobre ese suelo. Y se hizo pedazos una hermosa aventura. Callaron los orzales y murió la armonía. En todas latitudes estremeció el suceso, provocando una pena tan alta como el día. Cuando muere un cantor, suele nacer un sueño. Y un día las banderas de los barcos anclados saludaron, solemnes, la vuelta de Gardel. Las milongas pusieron silenciador al juez. Las palomas del puerto volaron sobre él. Las milongas pusieron. Las milongas pusieron. Las milongas pusieron. ¡Suscríbete al canal! ¡No importa perderme!